¿Quién era el mayor en el reino de los cielos? Los discípulos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. La respuesta de Cristo fue extraordinaria. Si ustedes no tienen la humildad de un niño, no podrán entrar en mi reino. Lo que Jesús quiere enseñar está muy claro. La verdadera grandeza solo será alcanzada cuando seamos humildes y obedientes a las órdenes del rey, de la misma forma que un niño demuestra humildad y sencillez. Al contar la parábola de la oveja perdida, Jesús está enseñando otro aspecto de la grandeza, de la grandeza humana, que es cuidar de los más frágiles, cuidar de aquellos que están realmente necesitados. En los versículos 15 al 20, tenemos orientaciones claras y didácticas de cómo proceder en nuestro trato con las personas culpables, demostrando así verdadera grandeza y verdadera humildad. Procedimiento número uno, hable con la persona culpable. Número dos, si la persona culpable no le presta atención, lleve una o dos personas para que sirvan de testigo para resolver el problema. Procedimiento tres, si aún así la persona culpable no quiere dialogar, lleve el caso a la iglesia. Este procedimiento muestra que la persona culpable debe ser tratada con respeto y con dignidad y debe recibir todas las oportunidades de reconciliación. Amigos y amigas, debemos hacer de todo para que las personas culpables sean recuperadas. Finalmente, Mateo 18, 23 a 35, nos enseña que debemos extender el perdón a aquellos que nos ofendieron de alguna manera. Pues Dios siempre nos perdona cuando nosotros lo ofendemos. Esto significa que debemos tratar a nuestros hermanos con la dignidad y con el respeto con que Dios mismo nos trata a cada uno de nosotros. Piensa en eso con cariño y que Dios te bendiga en este día.